Continuamos con nuestros centros recreativos, continuamos con nuestros programas de recreación, pero existe algo nuevo que se llama la Agencia de Viajes de Confasesar, que se llama Viaja. Aquí, ¿qué es lo que se pretende? Pues, colocar al servicio de toda la comunidad, de los usuarios, de los trabajadores, de toda la comunidad en general y de los afiliados, esta Agencia de Viajes para que pueda estar Valledupar como un destino turístico. Y el Cesar, como un destino turístico en donde todo este tema que hay alrededor de la economía naranja también puede converger ahí en el tema de turismo y sacar adelante este proyecto. Esto hay que hacerlo entre todos, porque nosotros, le digo, tenemos la Agencia de Viajes, podemos ayudar a que venga la gente y conozca el destino, pero cuando llegan al destino, se tienen que encontrar con que haya una infraestructura adecuada para que pueda venir más gente y para que puedan decir, es verdad que es un destino. Nosotros no podemos tener un sitio muy bonito, le puedo nombrar varios sitios, pero, por ejemplo, le puedo decir el Mojado, en donde podemos conseguir y decirle, sí, le traemos dos buses llenos de gente, pero esa gente va a ir ese día, pero la gente que está aquí, que quiere hacer ese turismo, ¿en qué va a ir? No hay un transporte que vaya allá, los deje allá y que en la tarde se vaya a devolver, un transporte para venir no lo hay, porque no hay esa infraestructura. Tampoco hay donde, el hospedaje también es importante, las baterías de baños, etcétera, etcétera. O sea, el tema de la infraestructura de alimentos, restaurantes, los escenarios los tenemos, que sería lo más difícil, ya lo tenemos. Lo otro es integrarnos y que entre todos, que exista la voluntad política para hacerlo. ¡Suscríbete al canal!